Bueno, visitándolos y, bueno, para que nos comenten un poquito cómo están en este momento, ya una etapa avanzada del 2015, pero con qué escenario comercial y cómo están trabajando en el taller. Buenos días, gente amiga de la revista Chacra. Estamos trabajando, la verdad que estamos trabajando bastante bien. Nosotros todavía no estamos con la crisis, estamos trabajando muy bien. En Palermo no fue bien y todavía estamos entregando cosas que hemos vendido ya y nuestro rubro, como tenemos tantas variedades de máquinas, se está trabajando. Claro. Y en este momento, ¿dónde está la máquina requerida? ¿Cuál es el implemento requerido, digamos, que los está manteniendo en este escenario comercial positivo, por suerte? Y ahora el requerimiento es la roto enfadadora, la cegadora. Bueno, pegamos bastante bien con la cegadora, cegadora de tres puntos y el tema forraje, mixer. O sea, la ganadería está traccionando en este momento estos implementos, digamos. Y sí, con el tema del valor del grano, mucha gente lo está utilizando para la ganadería. Bueno, y el panorama local, digamos, el mercado interno, sí, está bastante complicado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Y el mercado interno, si vamos a hablar para la agricultura, va a estar muy, muy, muy pesado. Hay zonas, muchas inundaciones, no van a poder sembrar. Y el tema de ganadería, la gente de Buenos Aires están llevando la ganadería para el lado de Entre Ríos, Corrientes, Formosa, está creciendo. San Luis está creciendo, Santiago del Estero, está creciendo bastante el tema de ganadería. Por el transporte, por todo. Bueno, y como siempre, se lo ha planteado, digamos, la exportación es como una amortiguación en estos momentos de crisis. ¿A ustedes este es justamente el escenario que hoy les favorece? Y el tema de exportación es muy importante. Lamentablemente, nosotros nos enfermamos y Uruguay se resfría, digamos. Pero estamos vendiendo en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, como es. Y ahora, a través de Paraguay, hicimos un contacto con gente de Brasil que vieron las máquinas y ya están interesados y ya van a venir acá porque ya necesitan comprar. Bueno, ¿y esto de alguna manera significa más planteo de trabajo aquí en la producción, digamos, o tienen un escenario, digamos, productivo que acompaña esta demanda? Y para la empresa agregar gente del exterior es importante porque aquí en Argentina no sabemos qué va a pasar. Todo el mundo espera las elecciones y para mí va a seguir lo mismo, pero es lo que todos estamos esperando. Claro, claro. Las perspectivas, entonces, no mucho cambio. Ven ustedes, en todo caso, pese a este año electoral, como decís, todo el mundo está mirando a fin de año, pero la mirada va un poco de continuidad, según ustedes. Aparentemente nosotros no hemos bajado personal, al contrario, estamos trabajando más horas y estamos trabajando. O sea que creo que somos los únicos por acá en la redonda que se está cargando, que se está trabajando, que se está vendiendo. No paramos siempre de seguir haciendo máquinas nuevas. Ya tenemos cuatro máquinas nuevas para tener intercambio, para crecer más, para que la empresa pueda seguir manteniendo, no 120, si es posible, 150 personas para el pueblo de Montegüey, es muy importante. Seguro. Cristina, ¿y estas máquinas, esta innovación por dónde va, digamos? ¿Qué están buscando ustedes, dónde están buscando la vuelta para ir mejorando estas máquinas de herramientas? Todo lo que sea forraje, dedicarnos a forraje puro. Mirá. Bueno, un gusto Cristina, gracias por recibirnos y hasta la próxima. Muchísimas gracias por venir.